¡Suscríbete al canal! Porque van a ser dos mapas por parte Porque esto principalmente es una guía Y me voy a centrar como tal en que sea como tal Una guía Así que nada, el primer nivel que es un comienzo Con tirón El reto que hay que completar en este Digamos, en este nivel Es el de conseguir el champiñón dorado que está oculto Tras una pared O sea, es muy sencillo, ya lo veréis Requerimos de un martillo Bueno, martillo, pico, es más bien un pico Y ahora a ver, vamos allá La verdad es que esto, veee Esto es un poco sin más Porque como tengo que controlarlo con el... Con el gamepad Es un poquito incómodo Me va a costar mucho acostumbrarme al principio Pero bueno, qué remedio Y a ver, porque ya empezamos de puta madre, ¿sabes? Ahí, el segundo diamantito Esto ya veréis que es un juego Al menos al principio es muy sencillo Estoy alegre Pero luego la cosa se complica De ahí porque estoy haciendo dos niveles, ¿vale? Para que luego más adelante no se me complique esto Hasta cierto extremo supremo Y a ver, podría utilizar el martillo como tal Para quitarla la... Bueno, he quitado los... Los de esto Sí Ahora podría ir ahí Y hacer un poco de jardinero Pero para eso ¿Para qué? Vamos a centrarnos en hacer lo más rápido posible los niveles Para que sea más... Más cómodo para vosotros también El que lo vea El que lo vea como guía Y el que lo vea como diversión Que sois muchísimos en el canal Pues también Para que os lo paséis bien, chicos Joder Es que lo hago por vosotros Para que algo os lo paséis bien, ¿eh? Y nada Completamos el nivel Y conseguimos la primera estrella dorada Bueno, la primera estrella dorada Los tres primeros diamantes Y conseguir el champillón dorado Que ya habéis visto que está atrás el muro Y requerís el pico Sí o sí También podéis dar de cabezazos al muro Pero no sé hasta qué punto será efectivo eso, ¿eh? Yo lo comento por si acaso Y bueno, ahora pues parece que podemos utilizar El amigo de Toad Para poder explotarlo en este juego Pero yo no tengo a mimos Así que, sin más El templo de los muros torbones Let's go Y a ver, la misión de este... De este mapa Es no destruyas nada del templo Lo que quiere decir con eso Es que no pases por el puente Cuando pasas por el puente Se rompe Y caes a la... Bueno, al río Digamos que no es muy estable Y se rompe Por lo cual, cuando se refiere a que no rompas nada del templo Se refiere a eso A que no rompas el puente O sea, por poder... Puedes coger todos los nabos que quieras Puedes golpear todos los enemigos que quieras Yo qué sé Puedes hacer de todo aquí Madre mía del amor hermoso Pero lo que no puedes hacer es pasar por el puente Porque se rompe Y bueno, como que... Es un poco cachondeo Y a ver, vamos a coger Que ya se me estaba olvidando ¡Ay! ¡Ay! Que cabecita la mía Que aquí dentro está El segundo diamantito Ya veis que llegar... Llegaréis Si cometéis un error más adelante Llegaréis Pero bueno, lo conveniente es conseguirlo antes Y luego no fallar Aunque ahora que digo esto Espérate tú que falle yo No me extrañaría, ¿eh? Soy muy manazo... ¡Ay! ¡Ahí estamos! ¡Joder! Es decirlo y me tiene que pasar Pero bueno, es la cámara un poquito El tema del juego A ver... Ahora sí Ahora sí que sé que estoy en el borde Así que no voy... No voy a andar más de lo debido Y me voy a ir a la merda Porque bueno, pues... Porque básicamente no quiero caerme Y tener que dar otra vez la vuelta Ahí sé Voy a coger las moneditas Ahí, perfecto Aquí lo típico Cuando consigues las 100 monedas Típico, una vida más O sea, como todo en Mario, ¿vale? Eso sí, ya veréis que luego también Las monedas son necesarias En algunos niveles Como reto Te dice que consigues Cierta cantidad de monedas Pero bueno, cuando lleguemos a ese nivel Pues evidentemente lo comentaré Antes de... De empezar el nivel Pues para que quede claro la misión Y así, pues oye No os perdáis A ver, porque aquí hay Hay que coger el tercer diamante Desde este lado Pero hay que tener cuidado No avanzar tampoco mucho Porque se puede romper igualmente el puente Pero vamos Con esto ya, señores Hemos completado el segundo nivel Y hemos conseguido la estrellita Los tres diamantes Y evidentemente ahí lo ponen No romper nada en el templo Lo que significa Que no hay que romper el puente Porque como tal Romper no hay nada más para romper O sea que tranquilos Puedes hacer lo que queráis Así era chicos Corto aquí La primera parte Y espero que os haya gustado Y si es así ya sabéis Comentar Suscribiros Y esas cosas Solo todo lo más importante Gracias por seguirme Adiós Y ser felices Muy allá yo